¡Suscríbete! 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 Por los puntos. Así que ya lo estaré viendo más adelante, interesante, unas burjas medio rojitas, medio casi transparentes, cuidado de la agresión en la parte de la jungla de los chicos, de Lava también, otra vez Caty va a pecar pero va a empezar a deguardear también, y la hace Brent Sharp. Tiene a Krypt sobre en 2 segundos nada más. Spirits Ivo Conecta, Vitaly Killing Spree y el offlane de los chicos de Hokori, ya con mucha actividad y presión en la parte de abajo también con tiempo. A diferencia de un Storm Spirit que tiene buena habilidad, te lo digo después, ¡Uy, se va! ¡Gol! ¡Falló! En la historia de Wraith, sin embargo, termina saludos, amigos. Esto fue bueno por corto del equipo de Hokori. Esa la tarde es joven que el equipo de Hokori lava, aún en sus primeros inicios de esta tercera partida, pero acaban de encontrarlo, creo. Aquí no hay problemas, ahí es el Watt. Van a conectar el cast, ¡oh, no te creo! Van a mandarlo a dormir, sin embargo, es suficiente el daño hecho en contra de él, pero continúa la acción. ¡Tiene el Jolito! Vitaly está nada más poniendo el ojo sobre Frank, también tiene exorcismo, atención que tiene también el Spirits Ivo, se va tranquilamente Frank, no quiere comprometerse, pero ahora este puede ser el objetivo para los muchachos de Hokori. Es el equipo de Hokori quien está invadiendo, y sin embargo, Gardic se está arriesgando demasiado, lo acaban de encontrar, está totalmente solo Frank, entre los árboles, no lo puedes, no me puedes ver, le dice Frank. Y ahora sí se revela Gardic, salta Plinac en encima, Anchor Smash, cuidado con ese. ¡Probexicas! ¡Pero no funciona el aburazo! Le destrozaron totalmente el alma, eso fue un overkill, pero era necesario, tenía que acabar rápidamente con el problema. La parte central también creo que va a haber algo de agresión, no, está más bien Tilly Court dirigiéndose la parte de arriba. Kotaro, Kotaro no puede hacer mucho, se quedó estancado ahí, evitando el farmeo incluso. Sí, y ojo, acaban de encontrar una runa de regeneración, trata de colocarle el Solar Bind, sin embargo, se va a terminar retirando con la Dling Dagger, condiciona mucho el posicionamiento del equipo de la valla. Ahora, una vez tumbada la tier 2, tienen control del outpost, o sea, la parte superior del mapa es todo para Hokori, no está teniendo espacio de farmeo, no hay una, no está similar a la partida anterior en la cual, pues el Storm Spirit conseguía un poco más de presión, trataba de conseguir esos kills, ¿no? En los super, frenaba la acción del equipo de Hokori, ahora se viene controlando la acción de medio, quien dice uno, dice dos, y el equipo de Hokori tiene prisa para acabar esto, ¡Dímelo, Julito! ¡Uy, no, preciso! ¿Qué te digo, hermano? No explotaron, pero esto continúa, Rolling Thunder directamente seteando también a Leo Style, BKB que se prende, se quiere plantar, atención que aparece Vitaly también prende la BKB bonito, en el tiempo preciso, no hay estún tampoco, retrocede Leo Style. No cae tan rápido, no ha puesto el electrocismo tampoco, no hay premura en querer llevarte este objetivo, porque sabes que no puede defenderlo, pero el equipo de Lava por lo menos no quiere tomar la iniciativa de tratar de ir a buscarlo, van a pepear defensivamente, son tres, ha caído Rochard, Yuma también regresa, cuidado, es echado, amelete para salvarse, ¡Oh! Y el dead guard, demasiado anticipado, Rolling Thunder, lo encontraron, pero tiene la BKB encendida, se le va a acabar el tiempo también por parte de Lina, tiene que escapar, tiene el robo y tiene la muerte, ¡Encontraron a tres, amigo mío! Nuestro 0-2, por parte de ese Wichilocor, ha acabado con la vida del keeper, se le acaba la BKB todavía, van a encontrarlo, Rolling Thunder también, Shield Crash, otra vez, un stoppable. ¡Oh! Que van a tomar los chicos de Lava, como pega también Leo Stahl de Usanto, tiene siete cargas del Ferry Soble, y va a ser un intercambio de torres Tier 2 por Tier 1, y ahora, pues ya no tienes casi estructura, le queda nada más en la parte central a Tier 2, la última del equipo de Lava, creo que hay defensa también, está llegando Andalok, lanzas Hoshback, el cuidado, va directamente por el señor Leo Stahl, lo manda para atrás también, atención, la Stahlgeray también prende la BKB, cuidado, Leo Stahl, está muriendo, sí, efectivamente, cae el mid lane de los chicos de Lava, y Hokuri está con un Gauss Knight intratable, hermano. Ya llegó al nivel 20, y ahí tiene el talento, Reality Rift, atraviesa inmunidad mágica, no hay donde te puedas escapar al final, y esto es complicado, cuidado, la persecución comienza utilizando el Swarm, atraparon a Vital, le dicen, ¿quieren llegar a golpear? ¡Oh! A la parte derecha, lo llamaron a Yuma, el papón de los pollitos, el maledict encima, viene con el Chivas Gun encima, también el de Juanesco es todo, se ha caído el offlaner, pero todavía continúa, Analog, Roll Up, ¿qué pasó? ¿Tiene que planearlo bien? No tiene el Rolling Thunder, ¡Oh, es Fakor! Que se lo dejen en coma, amigos, pero Yuma está cerca, tiene la blindada Reality Rift, ¡Uy! Atención con Kim, lo van a atrapar, venga, para atrás también, Retire Rift lanzando hasta luego, desaparece Kim, pero es solo un soporte, y ahora van por quién, por Kotaro, también Smoke del equipo de Lava, Q-Tipo, se está preparando, el guito. Y ojo que no saben si entrar, no saben si salir, están totalmente al asiento. ¡Oh, es Fakorado! ¡Es Fakorado! ¡Es Fakorado encima también, amigos! El Rubbish pero Yuma reacciona a tiempo, prende la BKB, es Yuma contra Kotaro, el golpe tras gol, pero también Lina se suma a la acción, Luma no puede, termina cayendo el hard core, amigos, y acá la del trofe, Vital y tratando de esconderse al equipo al obro, sin embargo el gol de un demasiado, empieza con el daño físico, resistencia de parte de él, el Ghibli Fire, eso es suficiente, Lina, el último que empieja, ruja el equipo de Lava, Keeper contra Lina, ¿Quién puede ganar? El tío Likor tiene que retirarse de esta batalla, el Illuminae para presionar, pero esto terminó más mal de lo que pensaba, el equipo de Jokeoni, con el regreso de parte de la Weaver, murió primero, llega Lava El Sol, conecta a Lai, Swire Racing, en embargo el va a ser de encima, tratando de escaparse el tío Likor, solamente le queda un punto, Solar Biforce está... ¡Oh, oh, oh! ¡No! Termina cayendo, al final Lava El Sol consigue, y aquí está la gema, el equipo de Lava Nú. Arráncatelo, le da la dice, sí, sí, no puede, el daño físico que es demasiado fuerte, cuidado Juma, lo va a encontrar, salta Frank, no tiene Ravash, no tiene Ravash, pero el Gash, ¡Uy! Se termina llevando al final Leo Style, ¡Oh! ¡No te creo! Es el Roshan que viene con Cetro, y lo acaba de tomar la Weaver, lo va a terminar matando al final. Viene el Palacencaz, pero la Blink-Dagas, el papel de Stango, para evitarlo, Ravash el Sol también, disparo, ¡No! ¡Cuidado! Explota Juma, nada que hacer, y el equipo de Jokeoni puede incluso, agarrar y obligar ese buyback, de este Chaos Night, y ojo, lo van a encontrar dormido, sin embargo, Hattu, lo encontraron aquí, al Bink-Alimental, y sería muy kill, porque ya no tendrías el Fins Grimm, y lo van a tratar de encontrar aquí, lo van a perseguir, y se le acaba el Sukushi, se le acaba el Sukushi, se le acabó el Sukushi, 3.300 de vida y buen daño, ¿no? Pero, descontando a los soportes del equipo de Lava, también se ve un tantito complicado, cuidado por ahí, lanza, el Spirit Siphon, agarra también a Kim, esto puede ser bueno, descuentan al soporte, con eso, porque le quitas la regeneración a Yuma, si es que lo terminas encontrando, y en el caso, bueno, sí, de Yuma, más que todo, ¿no? A ver, Pangolier, Pangolier, depende de habilidades activas, más que todo, aunque ya no tendrías el Lucky Shot, pero creo que es básicamente para Yuma, cuidado, y vale, Yulito, la agresión que se lanza también, le exaltima tensión, que van a atrapar a alguien más, cuidado, desaparecen los jugadores, nada más, pero un poco más arriba, que atrapan a alguien más, Frank, va a morir el Tate Hunter, y esta puede ser la buena para el equipo de Kokori, y ahora ojo, que el equipo de Kokori, se acaba de encontrar con Weaver, y la van a apuntar por segunda vez, eso es todo por ahí, avisa al Blaine, avisa al Blaine, en la cara de Chaos Knight, y esto es lo que le faltaba para poder controlar, a un S-Bain, que puede tener inmunidad mágica, ojo arriba, ojo arriba, Yulito, le va a encontrar a Adlina, dímelo, dímelo, cuidado con Leo Style, pueden atraparlo, se mueven por la dirección equivocada, el equipo de Kokori, hay exorcismo, Rolling Tunders, puede encontrar, atención con Leo Style, no respira, pero tiene también detección, ¿qué pasó?, se quiere plantar hasta luego, Light Shaker, también potente lanzado, pero no, Aeon Diss que se activa, y aparece Yuma, lanza también el Fantasma, y quiere pelear, también Leo Style, está totalmente complicada la situación, hasta luego, desaparece Leo, no se puede comprar, cuidado, el equipo del Dragón Rojo, puede estar presionando a Gutipo, no hay buyback en Lina, y es una partida de Aeon Diss, o sea que no van a poder matarlos de iniciación, y esto compra buena cantidad de tiempo, Kuyungo Akamez, contra el Kotaro, lo durmieron, Cholo lo durmieron, pero no llega, Yuma a tiempo, va a utilizar el Rally, y ahora, así lo avisa me, y en toda la cara, esto puede ser menos, el equipo, pero tiene que ponerse, y esto es solo, no hay caigo, amigos, es brujo, lo que acaba de suceder, ten por encima, también el Maledic, se la acaba con sueños, el equipo de Lava, esa era la oportunidad, que esperaba, Mayba, por proteger, y con el del Pai, por parte de Miguel Benchal, pero no es suficiente, no hay hard carry, ¿dónde está el daño, Lina? ¿Podrá solo? ¿Se encargará de eso? ¡Dímelo, Yulicho! Dios santo, y ahora, la defensa del equipo de Lava, no hay Ravage, todavía no hay Ravage, intentan ya presionar, los chicos de Kokori, están por la parte trasera, también los support, dándole un poquito más de sustain, viene el Spurs, que es un gran mega tensión, tiene reales, terrible, cuidado que puede morir Frank, si muere Frank, es complicado, porque es un dieback también, Willow, Will, lanzó también, venga para acá, Uy, se metió la vez total, el diehunter, pero no se empieza a salvar, lanzas, el diehunter, no se puede comprar, y ahora se empieza a desmoronar, el equipo de Lava, Kokori presionando la parte central, el sede de Barroca, Kutipo, Dios santo, que partida, que digna partida, de una, de un desempate, en la tercera partida de esta serie, y ahora van directamente por Tier 4, y esto se puede terminar, Kutipo, se puede terminar la presión, del equipo de Kokori, y yo santo, que estamos viendo hermano, que partidaza, estos dos, Refresher, Kokori, cuidado por parte de él, van a colocarle, el Sainis encima, no, Venga, de ventral, de suelo va a llevar la lera, otro pargo vivos, encuestado por el E-Saint, y Alba iba a cuerpo a tener, regresa tu madrilla a la acción, la mano se ríe, este es un sueño, ha llegado lejos, para darse por vencido, tan poco, tan cerca, pero no es tan lejos, esto que lo que se ha acabado, Julio, y el ancestro cae, lo calcaron, lo soltaron, lo dijeron, KITI, 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 KITI,